3 y lucian bueno, no tengo ni una AP, así que full full AP es que si, ¿no? hola pulpo 3 y 2 6 8 8 9 9 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 18 18 18 18 19 18 20 20 21 22 Ya, bueno. Joder. ¿Qué va a hacer? Joder. 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 Doble. Qué asco. Bueno, la hicieron. ¡Gracias! ¡Coño! ¡No voy a este! ¡Gracias! Solo dos, José, Edic, David, Madara, Natalia, Botuot de enanos. Sí, la verdad es que sí. Ojo, qué pesados. Últimamente nos están saliendo siempre tres support en equipo enemigo. ¡Es un coñazo! ¡Ping! ¡Ping! ¡Bueno! Se me ha quedado pilla ahí el LoL y digo, ostias, de repente. Pues te voy a intentar trollear a tres en uno de estos que se crea que voy a seguir y que agasta el gancho. Buena, buena. Me voy a buscar. No voy a pushar. Vale, no tiene el gancho. ¡Oh! ¡Bien! ¡Vámonos! Buena. No, vete, vete, vete. Que te puede... Ah, no. Panteones también. Vale, bueno. Tú vete. Tólo tú 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 tú. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sale ya Kevin! ¡Tiene nivel 6! ¡Vámonos atrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal Dark? ¡3-1! ¡Ah, bien! ¡Está guay, tío! ¡Panteón! ¡Puede estar por aquí! Voy a poner aquí el Pink por si nos intentan hacer la envolvente que es muy probable ¡Están en el Drapid! ¡Mmm! ¡Qué mierda! ¡Es ese, eh! Que a lo mejor pueden ir a mí, aunque sí, se están haciendo Drake ¡Nada, yo no puedo hacer nada! ¡Nada, no podemos hacer nada ahí! ¡Mira, Lula! ¡Mira, Lula! ¡No llegó al Pink! ¡No! ¡Mira, Lula! ¡Mira, Lula! ¡Mira, Lula! ¿Qué pasa? ¿No te escuchas o qué? ¡El 3-3, coño! ¡Ah, ya! ¡Jugged! ¡Normal! ¡Con la Luna! ¡Con la qué? ¡Con Luna! ¡Y el calor! ¡Ya! ¡No te escuchas o no te escuchas o no! ¡No te escuchas o no te escuchas o no te escuchas o no te escuchas o no te escuchas! ¡La has robado al gordo! ¡A Lucian! ¡Jugged! ¡Ah, a ti no! ¡Ah! ¡Que la has robado al gordo! ¡Lucian! ¡Eh! ¡Ah, Lucian! ¡Petepetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet cuidado que no puedo hacer mucho me vas a hacer entrar sí o sí no me jodas y ahora entra, uff, menos mal voy a entrar así joder coño dios cago en la puta oh joder madre mía estoy de la niña ya dios mío uy el móvil otra vez no no se me nota mucho cuando estoy muy de casta no, que va para nada apenas 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 joder que susto me han dado coño voy a poner seta por aquí pero a mi no no tampoco va tan bien ilusión eso lo activa mucho me hacía ilusión darle un básico coño ya soy feliz no me jodas hala venga todo genial eh mami mi amor mami mami mira Anda, tira, tira mira perfecto, muy buena es que no se por qué se ha tirado el timón tan poco yop muy buena Isen eh es la que hago panteón haciéndote a ti todo el focus en vez de haber seguido a por mi ha terminado yendo a por ti pero claro, porque a mi ya me venía a muerte y dijo, pues voy a poner el support yo habría pensado igual a lo mejor vamos no son mucho tanque tampoco yo creo que me voy a pillar estas mejor fíjate me hace el chapete mientras me he cargado el sistema ha muerto y está muertísimo creo que tú también, ¿verdad? un ping quédatelo coño jajaja, pringao he dejado una seta por si acaso cuidado porque no tienen torre nos va a tirar ¿pantadón dónde está? vale, pantadón vale, es tanto, es tanto, es tanto pero vamos a hacernos un drake ¿y tú y yo? ¿qué? juntitos si quieres, eh, si no, no no quiere conmigo vamos a hacernos el drake más, acaban de hacer heraldo no creo que que piensen en que nos estamos haciendo el drake vale, drake es gratis perfecto muy buena como es mala esta jimera mi fruta vale, bueno, vamos a mi ah, vale, vale creí que irían a por aquí gracias te dejo aquí pie eh, que te dejo setas, eh te quejalas, chaval te quejalas si, vete a bot, vete a bot ahora voy yo voy a pillarme esto espérate, ya que no me llevo para eso pues pillo esta mejor ahí está está, tres ahí que jura, ya me lo he visto un pink aquí, esto es madre mía de antes tenía yo un pink creo no sí joder, me atilo si van a darle una Q pues nada hasta he perdido un guardia y todo en serio en serio os habéis quedado dando joyos pero avísame 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 no, es que me pones nervioso ¿eh? ¿eh? ¿qué cruel? eso es fuerte eso es fuerte lo mejor es que me ha venido un golpe de la torre nómada torre sulona hostia esto, le he tirado la Q y no le ha servido me ha metido ahí dos básicos joder pues nada chicos si tenía flash y heal y todo y si no lo usas yo por eso que asco que asco el juego tiene el puto hola cuanta paola basta todo esto 2-2-1 solo juego de macho su puto ayuda porque es que es como un beso vale, buenas chicos mid, 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 mid yo me voy a esperar nad ¿te cae mal tu tecla o algo? me da pena debe estar llorando ahí me agreden mira, brome se ha enfadado se ha enfadado chicos también se ha enfadado mi sobrina madre, que pulmones es que es increíble vale, van a venir todos vámonos ¿por Bangaloo? mami NO mami no mami mamá 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 Use la Steam ¿Dónde están, tío? ¿Lol? Vale, se han echado balón Primera noticia Ya lo he dicho Estabas a frecar ¿Lux tiene? Vale, no tiene Zonion Lux Ok, ok Si la pillamos, tengo una La palma Vale, vale Nooo No, no Iba a ser flash, pero nada 40.000 stuns Vale, me lo han matado a Pante Al menos Ya son reventes, perro Tengo geal, eh Toma La seta de antes Perfecto Bye, he hizo flash Uy, quería darle un básico más Hostias Eh, mira, mira, mira Vale Uff Tú corre La fotmina La fotmina Tío, le lloro Venga, no tomamos Hay guarda aquí Hay un puto guarda Toma Está cegado, está cegado Tengo geal, eh Corre, corre No, 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 Luna, no Luna, no, no, no No, Luna, no Que metías el ventilador No, 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 no No Bien, tengo el brillo ahora Sí, ahora sí Ya lo haréis Con el brillo Bueno, tú no, hostia Hostia, Olaf Por detrás Qué cabrón Qué cabrón La seta, coño Ay, Dios Es que de setas Tardan muchísimo Cuando las pones Joder Hasta que se hacen invisibles Tardan una puta bravoria Ay, no muere Qué asco Tío Y no hay setas por ahí No Qué mierda Pero es cuando Pisa en una Y se muere Bueno Se está haciendo el sapo Se van a hacer el blue Ahora en cuanto salga Así que Hay que aprovechar No tarda demasiado En salir el blue Si no, sí Estarían ahí Yo estoy en bot Vale, voy a pulsar Me aviso Hola, Lulu Hostia Cuidado, cuidado Qué hace esto allí Haciendo amigos Sí, mía Gracias Me hace ilusión hacerlo Ya está Aquí De igual Pero me hace ilusión Joder Joder El calcance tiene La puta Lux Buenísima Espérate Que no No hay closion Vale, gracias Lux Te quiero Joder Con la sesuño Pisa Buenísima chicos Muy buena Sí, mid Mejor Va a ser mejor Bien Vamos Ese Warwick Vale Solo está Tres Vivo Puede que no Que se hace una cuadra Pero voy a empezar A banear A las tres Y ahora ya Fuera de coña Es que no ¿Cuántas partidas Hemos visto seguidas? ¿Cuatro? ¿Cinco? Joder Hasta los huevos Está cegado Está cegado Está cegado Hay que aprovechar ahí ¿Qué? ¿Estás muy gorda? Mmm Fuck ¿La dice un pie muy gorda? Que no Que no, coño Qué chaval Qué chaval Qué chaval Qué chaval Qué chaval Coño, que saben que estoy aquí Había un guarda ahí Menos mal que se ha rotado justo Porque si no Me habrían pillado Uh, casi me pillan Están por ahí Por la zona No, por la zona No, que se están haciendo Garand Directo ¿A dónde sabes? Vale, tranquila ¿Sí? Me ha pillado a Warwick Vale, vale Vale, ha gastado a Fantasmal ¿No? ¿O no? Ah, vale, vale, vale ¿Qué me ha seguido corriendo? Había un guarda aquí Eh, no, no, no De aquí ¿Dónde vamos? Vale, no Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Penta, penta, penta Yo lo veo Me ha pillado Lux Yo flipo Joder, si Fíjate si me he quedado tiempo Stuneado Que hasta me he hecho invisible Y todo Joder Una puta Que aparte de quedarte ese minion Te has metido en torres Joder Y si, ¿qué estábamos haciendo aquí? Ni puta idea Ni puta idea Porque por lo que veo Está ahí la línea Eh, Dragon Y esto Ay, un puto Como minio Estoy yendo Déjame esto, minio Dejame esto, déjame esto Déjame esto Déjame esto Toma 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 Zeta Joder lo que se cura No, cabrón Coño Se ven Pingue a cabrón Anda que Con los cojones Ya, ya No sé, no sé Lo he visto Lo he visto Justo hacia no Justo hacia no Justo hacia no Oye Oye, si me hago main Te amo Parece interesante Me falta solo una skin De él Todo main Hostias Parece el gilipo Ya Toma Y no muere No me jodas, tío Cegando Cegado Oh Ah, que mierda Pero bueno Ahí aguanta Como campeón Ayúdale Bueno Sí, ayúdale Ayúdale, ayúdale Muy buena Buenísima Ya vamos Esa Lulu Hay setitas Por ahí Hay setitas Te fuiste Espérate Qué gilipollas ¿Por qué? Puta setas Qué asco Sigue, sigue, sigue Tú sigue, sigue Ahora sin miedo Ahí está Perfecto Muy buena, chicos ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Bueno Eso de ser Quedaros ahí Ya no sé Uy, tenía Hostia Puta Te has quedado ¿Credencia? Mmm, vete Vete, vete, vete Tú vete ya Déjale Abandonaré Que no puedes hacer nada Estoy tratándose a morir Si no Suficiente aguanto Una mierda de vida Pero muy buena, muy buena Yo estoy aquí puseando esto Puse a bots Y puede cedo Matar a Lucian Sí, también Why not No, tío Joder, putos, eh Me ha jodido todas las Me ha jodido la seta Ay, cómo dio eso Coño Eh, no, no Buenísima, buenísima Hay una seta Va, se la han comido Con suerte Vale, esa seta ha hecho mucho ¿No hay setas por ahí? Va, abajo Qué asco Vale, bien, bien Buenísima Bien, bien, bien Esa sí, gord Tú aguanta ahí Joder, lo que corre Puto Warwick, macho Qué asco me tienen Van directos, eh Pero, joder Cuánto me quieren Eso sí que es amor Envidia, eh, Dark Eh, Drake Drake, Drake O Barón, incluso Barón, 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 Barón I'm puto Comin I'm puto Comin Coño, Red Muere Estoy yendo, vale Aguantad Claro, doy visión Por si acaso Buenísima esa reención Eh, Lulu Oh, habéis matado Mi support Ah Cabrones No Hostias Mierda Por intentar pegarme Bien, bien Muy buena Oh Y la dos mías La setita que dejé Vale, chicos Terminar Terminar Está solo Ya está GG 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 Si es que Si es que Si es que Si es que Si no estás con tu Timo Mucho 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 Mucho